Carito Con tu mirada recordando el rito real Tu suerte quiso esta partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo para un rayo viste a mí Fingiendo duro que tu vida fue de aquí Porque cambiaste un mar de gente Por donde gobierna la flor Mirad que el río nunca me galo en un color Carito Suelta tu acera Será la diamante en mi lágrima Entre mis cuerpos Carito Suelta tu piedra Aguando Que el sol sale en primavera Suelta tu piedra 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 Deja que tu luz chiquitita Aparece toda la canción Para que te ilumine Un poco más el sol De quien se diga Cuando se canta, quiere ver La misma estrella De aquel atardecer Que la salvo de mi mente Refundiendo la luz Y la verdad Tazadora De los frutos Cariño Yo soy tu amigo Te aprezco algo Para tu vida Cariño Suena tu canto Te aprezco algo Y por ti yo lo estoy esperando Te aprezco algo Te aprezco algo Para tu vida Te aprezco algo Te aprezco algo Y por ti yo lo estoy esperando Te aprezco algo Y por ti yo estoy esperando Te aprezco algo Tazadora Y Gracias.